En entrevista para nuestro tiempo, el responsable del departamento de credencialización, Mario Acosta, destacó que a partir de este ciclo escolar se realizó un cambio de software, el cual permite que el solicitar una credencial sea un proceso más ágil y fácil, sobre todo para unidades académicas externas. A partir de este año se realizó el cambio de software, se trabaja con un software propio de la universidad, desarrollado por el área de sistemas de aquí, la Secretaría de Servicios Académicos, que nos permite manejar y proteger la información de los estudiantes, así como brindar el servicio más ágil, más rápido en las unidades académicas foráneas, que era donde tenemos por ahí la mayor dificultad para llegarles a hacer su servicio. Actualmente se solicita la credencial del estudiante de la preparatoria foránea vio oficio, sin ninguna documentación. Aquí se verifica que el estudiante está inscrito, regular, con una conexión que tenemos a la base de datos de escolar. Y prácticamente la credencial se le hace llegar, si así lo deseara el responsable de la unidad académica foránea, al día siguiente. La credencial que se brinda tanto a docentes como estudiantes de la UAN es una herramienta importante y necesaria, pues además de servir de identificación, con ella se hacen acreedores a ciertos beneficios. Es importante en cuanto a los servicios que presta la misma universidad, como en la cuestión de biblioteca, el préstamo de libros, en cuanto a la movilidad, y pues no se llegan en la cuestión de transporte público, se les genera un descuento por concepto de estudiante. Son alrededor de 25 mil estudiantes los que aproximadamente se atienden en el servicio de credencialización. Hablando de nuevo ingreso, estamos atendiendo aproximadamente, yo creo, unas 5 mil credenciales. Este año aproximadamente ya estamos llegando a las 5 mil credenciales, en lo que es del periodo de agosto a noviembre, tomando en cuenta lo que es media superior y nivel superior. Pero aproximadamente andamos atendiendo resello y credenciales, atendemos 25 mil estudiantes aproximadamente por año. Si deseas hacer algún trámite con respecto a tu credencial, el horario de atención es de 9 a 2 y de 5 a 8, en edificio complex aula 3.7. Con imágenes de Antonio Zamorano, reportó para Nuestro Tiempo, Janely Rivera.